El miércoles vamos a vivir este final de Velvet, imagino que ya con muchas ganas. Muchas ganas, nervioso, emocionado, con mucha curiosidad de saber cómo se va a hacer, de vivir la experiencia de juntar todo ese lío técnico con nuestro trabajo, el trabajo de los actores, va a hacer falta mucha escucha, mucha conexión, un equipo muy grande, mucha curiosidad de vivir la experiencia, porque no se ha hecho nunca esto en televisión, entonces saber cómo es, porque hay que aprender, imagínate que ahora resulta que funciona mucho, es maravilloso y empezamos a hacer así las series en directo, cine en directo, sería estupendo. Además eso que te he visto cuando estaban poniendo todo el vídeo del despliegue técnico, que estabas alucinando con la boca abierta y decías, es que no me lo puedo creer que haya una retransmisión por la web, que haya todo. Claro, daros cuenta que nosotros no somos muy conscientes hasta que vemos la repercusión que tiene todo, estamos ahí metidos en el plató, haciendo nuestra mesa italiana, para luego hacer nuestra secuencia, vamos a nuestra casa, ya está, con otras realidades, no se vive tanto desde la promoción que lleva Velvet y desde todo lo que ocurre detrás, nosotros ahora estamos haciendo los ensayos que nos han puesto en el plató, una especie como de habitaciones rollo Dogville, con marcas en el suelo para saber lo que va a ser, pero no sabemos lo que nos vamos a encontrar en los ensayos en la localización real, en el palacio este, y cómo va a ser. Oye, y hay más presión, imagino que hay más presión en hacerlo en directo, porque obviamente si algo sale mal, puede ser la parte protagonista, aunque no lo quieras, del último capítulo, entonces imagino que también por vuestra parte tiene una labor de estar ensayando muchísimo más las escenas, cuidarlas más. Estar muy afinado como actor y tener muy claras las marcas, dónde te colocas, dejarle al compañero, todo tiene que estar muy fino, para que luego lo técnico pueda hacer su trabajo, claro. Aún así, bueno, tú que eres un actor de teatro, también imagino que esto te ayudará, porque tú te enfrentas muchísimas veces al público en directo. Sí, y a mí me gusta mucho eso. Además incluso se nota el hecho de no cortar y empezar, esto dura casi como 10 minutos, casi, no llega un cuarto de hora, pero va a durar como 10 minutos, es como una mini obra de teatro, ¿no? Entonces no es como cuando rodamos las secuencias, que es su plano, luego el mío, luego cortamos, si hay un error volvemos atrás, no, hay algo que te mete una dinámica en la que más que nunca te emocionas, más que nunca te ríes, más que nunca estás metido en el moving del personaje, entonces es emocionante, es muy teatral, sí, es como el teatro. Bueno, y Raúl de Arriba, en el último capítulo vimos que ayudaba a Jonás a cumplir uno de sus sueños, ¿te gustaría a lo mejor que un spin-off de Jonás, a lo mejor que vayan apareciendo personajes de Velvet y con Raúl allí que le ayude en su viaje? Bueno, no lo sé, todo es verlo y ver si tiene sentido y se hace bonito, y las tramas, yo qué sé, no lo puedo pensar, pero a mí me da mucha pena dejar a Raúl de Arriba. ¿Qué le ha portado a Raúl de Arriba? Es un maestro, en muchos sentidos, es un artista y aunque tiene un ego enorme, tiene un corazón enorme, tiene una creatividad abrumadora, y una seguridad en sí mismo aplastante y mucho humor, creo que es, he podido prolongar, he hecho algo que a mí me hace mucha gracia y algo que admiro, creo que desde la primera vez que yo lo leí en papel dije, ya está, voy a tirarlo por aquí, sé cómo es, lo sé perfectamente. Es una especie de prolongación de algo mío que no siempre te atreves a ser, y a veces los personajes te lo permiten, y creo que Raúl es eso. Pero es que además, es lo que dices tú, Raúl es verdad que a veces tiene mucho ego, tiene esto, pero es verdad, a mí me ha gustado el personaje que ha seguido congeniar con todo el mundo, a todo el mundo sabía ayudarle cuando ha podido, aunque es una persona, es lo que dices tú a lo mejor, prepotente, de apariencias, luego es una persona muy frágil, le ayuda a todo, es muy normal. Sí, pero bueno, yo creo que está muy bien conectado porque él sabe lo que da y lo que hace, él sabe lo importante que es para él su trabajo, y es que es exquisito todo lo que hace, y desde ahí, desde que se trabaja el personaje, que es un artista iluminado, es un Dalí, entonces, ¿cómo no va a exigir a los demás lo mismo? Odia la mediocridad, no la puede soportar, pero tampoco juzga y ama a las personas, y es muy bonito, es que es un personaje preciosísimo, y me han dejado hacerlo como me ha dado la gana, es lo mejor. Es lo mejor. Imaginamos que, por lo que nos cuentan, que va a acabar en boda de Alberto y Ana, aunque Raúl era muy pro Cristina en la serie a los inicios... A mí la verdad es que me da pena que no me hayan terminado cerrando un círculo de perdón con Cristina, porque hay algo que yo pienso que es que Cristina, no es que esté loca, se la han vuelto loca, es que la han vuelto loca, coño, es que mira cómo está, es que aguanta tú lo que le pasa a Cristina, y viniendo de dónde viene, ¿no?, de esa familia tan pija y tan... con esta visión de la vida tan equivocada, ese hermano tan... todo, todo, el padre que de repente le retira la palabra también, el marido, todo, el hijo, que no es bueno, bueno, es que la vuelven loca, la pobre. Entonces, con lo inteligente emocionalmente que es Raúl de la Riva, podía haber cabido el perdón. Pero bueno, yo qué sé, lo estábamos hablando hace un momento, Manuela y yo, que qué pena. Y tú, es lo que te preguntaba, te gustaría un día, imagino que acabara como va a acabar, en plan, en boda, en felicidad, o te hubiera gustado que hubiera dado algún girillo y hubiera pasado algo, a lo mejor, no esperado por el público, como que lo hubiera arrebatado a Cristina Alberto en el último momento, o algo así. Bueno, yo creo que esto es como un cuento. Velvet tiene algo muy bonito, Shakespeareano, pero es un lugar también de cuento y de naíz y de historia romántica y creo que es hermoso darles a los protagonistas el final que se merecen, ¿no? En otro tipo de historia, pues, estaría bien, ¿no? Porque, pero esto es un cuento, es un cuento con un marco de la moda detrás y creo que en este caso está muy bien contado así. Está la mala, es casi, está la mala con su parche, están los buenos, es casi como una cenicienta, ¿no? Y creo que hay que ser fiel a contar esa historia. Es que además, hablando con Cristina, nos decía eso, que ella vive muy gustosa su personaje, el de Cristina, que es a la mala y tal, pero qué verdad que a veces le ha pasado que ha tenido un mogollón de presión por parte de la calle, en plan, de que la han insultado, la han pegado, nos ha dicho incluso, me daban así en plan. Sí, 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 la gente a veces se vuelve loca y confunde la realidad con, sí, sí, y luego nos ven por la calle y a gritos, Raúl, y se piensan que eres exactamente igual que lo que estás haciendo y esperan que hagas lo mismo y que es un trabajo esto, señor, es un oficio muy bien hecho, tanto que no tiene nada que ver con nosotros, aunque lo parezca. Muchas gracias por seguirnos durante estos cuatro años en Velvet. Os llevamos en el corazón y habéis hecho posible realizar nuestros sueños y que esta serie sea querida por todos. Un abrazo fuerte. Gracias. 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 Gracias.